¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este top 7 de los mejores juegos de Metal Gear Porque bueno, ya hicimos el de los peores y... Ok, había que hacer este para no hacer enojar tanto a la banda y reivindicarnos un poquito con Metal Gear Ah, Metal Gear es una de las mejores sagas que existen en la historia A mí me fascinan los videojuegos de Metal Gear Y fue muy difícil poner un top 7 de lo mejor De hecho, normalmente estoy acostumbrado a hacer como top 7 de las cosas que más odio Pero creo que este es el primero, así como de cosas interesantes de Metal Gear Así que bueno, vámonos con los videojuegos Son videojuegos que muchos de ustedes aman, espero que algunos concuerden con esta lista Y si no, no te preocupes Son los míos, tú también puedes tener tus favoritos Y no hay ningún problema, puedes dejar en los comentarios Así que vámonos con el número 7 de los mejores juegos de Metal Gear En el número 7 Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Yo sé que muchas personas piensan que este juego es algo anticlimático o feo Porque salió Raiden y fue como un engaño Sí, sí lo fue Yo le tengo mucho cariño a este título porque pienso que es excelente A pesar de que las boss fights sean una copia del otro juego Y de hecho en sí el juego casi en su totalidad sea como una copia de lo que era Metal Gear Solid Sin embargo tenía mucho que ofrecer A mí me gustaba mucho este título porque tiene personajes que se hicieran muy fuertes dentro de la franquicia Es uno de los Metal Gears que más he jugado porque cuando lo tuve Era el único juego que jugaba en el Playstation 2 en ese momento porque no tenía otro Y lo jugué mucho, me gustó mucho lo de las dog tags y demás Entonces yo lo disfruté bastante Su versión con las misiones VR es lo que para mí hace casi casi un juego perfecto A mí me encantó eso, o sea las misiones VR que tiene este juego en el Substance Subsistance, Substance Este, está muy chido, muy muy chido En el número 6 Metal Gear 2 Solid Snake No podíamos dejar uno de la vieja escuela atrás Y menos este porque este es un excelente título señores La verdad es que para su tiempo ¡Wow! El primer Metal Gear tiene lo suyo pero no como este La evolución que tiene uno a otro para la MSX es brutalmente genial Aparte Zanzibar, Grey Fox Todo está en este título, en este título está el jugo, la crema, la nata De lo que viene siendo Metal Gear Y Solid Snake Entonces es como una oda al gran Solid Snake Porque de hecho con el tiempo Metal Gear se convirtió más en Naked Snake En Big Boss Es como si fuera más importante él y para mí es más importante Solid Entonces En el número 5 Metal Gear Solid Ghostbabel Este título prácticamente no es canon porque de hecho es un spin-off Sin embargo, es mi videojuego de Game Boy favorito de todos los tiempos Porque tiene el feeling como Metal Gear 2 Solid Snake Tiene los gráficos como ese juego pero tiene también todo el ritmo de Metal Gear Solid Es como una nueva versión de Metal Gear Solid con personajes poca madre Con enemigos poca madre y con excelentes boss fights Si, hay unas boss fights que también son muy similares pero Oh, Ghostbabel es simplemente excelente De los mejores juegos que van a jugar el Game Boy Y de hecho lo puedes jugar en el color Era para Game Boy Color y se veía más o menos como con tonos de colores En el número 4 Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Si, mucha gente se queja de los cinemas larguísimos de este videojuego De que es aburrido jugarlo porque juegas 5 minutos y luego ves un cinema de una hora La verdad es que no, lo critican demasiado pero el juego es muy bueno Y es una oda a todos nosotros los fans Es el cierre perfecto para la saga de Solid Snake Las boss fights, todo es brutalmente bueno Las nuevas cosas en el gameplay, los personajes, el desarrollo Todo es buenísimo, todo tiene un tributo ahí metido Lloras, vives, sudas jugando a este pinche videojuego Es emocionante en todo el sentido de la palabra Esa boss fight de Metal Gear Rex vs Metal Gear Ray Es increíble y esa boss fight contra Liquid Al final, Revolver Híjole ese momento, las rolas No, 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 en el número 3 Peace Walker Muchos saben que este título iba a ser el Metal Gear 5 Y después nada más se convirtió en Peace Walker Pero, wow, que juegazo, que boss fights Si uno pensaba que no iban a poder hacer algo más allá de el 4 Este era el juego definitivo para Big Boss Para Naked Snake Y qué manera de despedirse de este gran personaje Y de ser un juego increíble en una consola pequeña Si creíamos que Ghostbubble era el excelente juego portátil de Metal Gear Estábamos completamente equivocados Peace Walker es una obra de arte Solamente está así de estar cerca de Snake Eater Wow, excelente juego En el número 2 Metal Gear Solid Mi juego de Metal Gear favorito por excelencia Para mí todo lo que significa Metal Gear lo encuentras en este videojuego Para mí este es el punto decisivo donde el pasado se encuentra con el futuro Donde se marca, se moldea y se hace lo que es esta saga Y lo que hace que esta saga sea genial Es el punto de partida El antes y después No hay maneras para describirlo en tan poquito tiempo Chequen el episodio de Poca Madre que hice sobre Metal Gear Donde hablo más del sentimiento que da Metal Gear Para mí, en lo personal Este, es mi Metal Gear favorito En el número 1 Snake Eater Snake Eater es una obra de arte El mejor Metal Gear Todos lo saben, todos concuerdan con eso Verlo, jugarlo una vez más Siempre es una dicha Es un título que tiene absolutamente todo Es el pináculo de toda esta saga El punto más alto Realmente es donde el videojuego se convierte en arte Donde este arte que es los videojuegos Se convierte en un entretenimiento El cual va más allá de un solo control Y de una sola pantalla Uno de los mejores juegos De la historia Y de hecho, bueno, eso es todo Esos son los 7 mejores juegos de Metal Gear Para mí Tal vez tu lista es diferente Pero si quieres ver algo así Parecido como este Puedes dejar un mensaje en los comentarios Y con gusto vemos ¿Cuál es el próximo? Top 7 Y vaya que hemos hablado de Metal Gear En este canal últimamente bastante Vaya que sí Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!